La lista de espera quirúrgica en Castilla y León se ha reducido en el último año en 2.901 pacientes y en 11 días de demora media, lo que supone una reducción de casi un 10% en el número de personas esperando y de un 13% en los días de espera. Como ha ocurrido en estos últimos dos años, el 100% de los pacientes calificados como prioridad 1, por lo tanto los procesos que nuestros facultativos califican como más graves, que no pueden esperar a esa intervención, el 100% se ha, ninguno de esos pacientes ha esperado más de 30 días para ser intervenido. El consejero de Sanidad también ha destacado el esfuerzo realizado en los hospitales con mayores demoras. El hospital del Bierzo ha sido el que más ha reducido el número de pacientes, proporcionalmente, 803 pacientes menos, un 31% de reducción del número de pacientes en el último año y también ha reducido de manera muy significativa la demora media. 59 días menos de demora media, un 39% menos. También el hospital de Salamanca, que presentaba cifras mayores que otros hospitales, ha conseguido, ha hecho un esfuerzo muy importante y ha conseguido disminuir 1.130 pacientes en un año. Es el hospital que en términos absolutos más pacientes ha reducido. Y es que Castilla y León es la cuarta comunidad autónoma con menos número de pacientes si atendemos a la tasa por cada mil habitantes. Datos positivos que avalan la eficacia del plan Pericles, que cumple ya dos años y que se encamina adecuadamente a sus objetivos marcados para 2019. Desde su inicio, el número de pacientes en espera ha descendido en Castilla y León un 21,5% y la demora media, que se encontraba en 85 días, se ha reducido hasta los 73.